Hola a todos, comenzamos una nueva serie de videos esta vez con Beach Boogie Racing un juego de carreras que lo puedes descargar completamente gratis de la Play Store Jugaremos el modo historia para desbloquear nuevos personajes y nuevos vehículos El objetivo de cara a video será ganar todas las carreras con 3 estrellas En este video empezaremos con el mapa San Sanchez Spring Tiene 15 niveles, como ya los dije, pues el objetivo será ganar todas las carreras con el puntaje Max que serán 3 estrellas Muy bien, empezamos entonces con el video ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!